Muy buenas tardes, bienvenidos en el Museo de Historia Mexicana, aquí en el auditorio agradecemos justamente a nuestros compañeros de tres museos que siguen albergando este ciclo de conferencias con la conquista 500 años, evento coorganizado también por el Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey, a la cual represento el día de hoy, mi nombre es Bertrand Lobjois. A continuación vamos a tener entonces una conferencia por parte de nuestro compañero Luis Alberto García García, que es catedrático del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. De antemano les voy a pedir por favor si pueden dejar sus celulares en modo silencioso para no estorbar ahí la presentación del compañero. Y como es un trabajo también que Luis está a punto de, está trabajando y a punto de publicar, les voy a pedir que nos tomen fotos ahí de la presentación. Si se quieren ahí eventualmente más datos se pueden reportar directamente con Luis, o directamente también nos pueden ahí mandar un mensaje directamente en la página ciclo conferencias UDEM en Facebook y con todo gusto les pasemos ahí los datos del doctor Luis Alberto García García. Para también la dinámica que viene siendo la misma desde el principio de ese ciclo de conferencias, vamos entonces a tener un momento con Luis que nos va a presentar ahí su investigación y vamos a tener luego un tiempo, unos diez minutitos ahí para abordar tres preguntas así bien concretas. Si tienen algún comentario ahí les invitamos a más bien a que termine la conferencia, que se acerquen con nuestro compañero para hacer el comentario, pero por lo pronto sí serían nada más preguntas así bien precisas, por favor. Bueno, entonces, presentando, haciendo una breve reseña de mi compañero Luis Alberto García García, mexicano de nacimiento, aquí originario de Monterrey, Nuevo León. Luis tiene un doctorado en historia, en especialidades, en particular su especialidad es la historia de Estados Unidos y las fronteras de Estados Unidos, que sacó ahí por la Universidad Metodista del Sur, ahí en Estados Unidos, y también tiene una maestría por la misma universidad con las mismas líneas de investigación. Luis se desempeña como catedrático de la Universidad de Monterrey en el Departamento de Ciencias Sociales, es historiador, desde el año pasado. Entre sus publicaciones podemos comentar en particular Guerra en Frontera, el Ejército del Norte entre 1855 y 1858, publicado en el 2007, y también tenemos un artículo interesante sobre Antecedentes del Ejército del Norte, un estudio de la Guardia Nacional Neo-Leonesa, 1848-1855. Entonces, Luis nos va a proponer una conferencia titulada La herencia medieval en la conquista del noreste, les pido por favor un aplauso para mi compañero, muchas gracias. Hola, buenas noches, pues quiero agradecer a Bertrán por la invitación a este ciclo de conferencias, y agradecer la asistencia del público aquí presente. Y bueno, empezamos aquí esta conferencia, quisiera leer la cita que estoy poniendo aquí, que dice así, Como buen soldado y fiel vasallo suyo, he hecho campañas a mi costa y mención, y con mis armas y caballos tengo bien solicitar mercedes de tierra y agua como vecino conquistador y poblador de esta provincia. Vecino del nuevo reino de León, diciembre de 1700. Podemos ver cómo en una época tan tardía como el siglo XVIII, se sigue usando la categoría de conquistador en esta región del noreste. Y bueno, empezamos, quisiera también analizar una serie de imágenes. Esta serie de imágenes es de la España medieval, de un libro que también tiene parte códice de las cantigas de Alfonso X, donde habla de la reconquista española. Y gran parte es una obra con una gran riqueza artística y muchos detalles, pero vienen detalles que conviene analizar. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, vemos caballeros con el atuendo típico medieval, de caballería pesada armada. Y aquí vemos personas con turbantes, vestidos diferentemente, aparentemente podrían ser moros, pero no, en realidad son mosárabes, que es decir, cristianos que habían adoptado las costumbres árabes. Y vemos, bueno, llevan el turbante armados con lanza, caballos armados ligeramente y un estilo de escudo que se llamaba adarga, que tiene forma volada en forma de corazón. También vemos incluso alianzas entre los mismos cristianos con tropas moras o musulmanas. Aquí se nota este detalle precisamente de alguien de África del Norte. Eso está analizado por historiadores y cómo las alianzas interétnicas eran algo común. Y aquí se repite lo mismo en una incursión donde se juntan para robar ganado de los enemigos. Y atención a los detalles, sobre todo de la caballería ligera, porque en realidad en esta época equipar un caballero en plena forma era carísimo, muy pocos tenían esa posibilidad y la mayoría adoptaba la forma árabe de pelear, aun cuando fuese cristiano. Y eso lo vamos a ver incluso en la conquista de México. Aquí está una reproducción del lienzo de Tlaxcala, otro códice, y vemos un conquistador español armado a caballo con el mismo atuendo, sin turbante, pero con la armadura de cuero ligera, el uso del escudo de la adarga, y con aliados indígenas. Eso de las alianzas interétnicas fue parte fundamental del medievo español. Y aquí están combatiendo contra otros indígenas enemigos. Ahora, pasemos a la siguiente imagen. Esta imagen es un fragmento del códice Segecer, que es muy interesante porque se pintó en 1721 en Nuevo México, por encargo de frailes franciscanos a indígenas pueblos. Y lo que llama la atención es que las tropas de Nuevo México, pero que en realidad todo el norte de la Nueva España están equipados igual, es exactamente igual. La armadura de cuero, llamada cuera, el uso del escudo balado llamado adarga, aliados indígenas. Y aquí no se observa muy bien, pero esta es una batalla que fue en lo que es actualmente Nebraska, entre indios de las grandes planicias y tropas de Nuevo México, que combaten contra estos indígenas de las grandes planicias, pero también contra aliados franceses de ellos. Y aquí se ve uno de estos franceses, está el fusil tirado al lado, y van armados y vestidos con la típica parafernalia del siglo XVIII, es decir, con el tricornio, armas de fuego, etcétera. Y aquí se ve en una reproducción moderna, bueno, cómo era este implemento, la famosa cuera, una armadura de cuero, era de varias capas de piel, podría ser de algún bóvido o de venado, precisamente para evitar las flechas, era muy resistente y muy pesada. Y aquí están algunos restos que se conservan en el Smithsonian, sobre el tipo de escudos que se usaban de las adargas. Y bueno, esta vestimenta típico medieval, a continuación les voy a poner una imagen para demostrarles que se usaba en el medievo en el norte, acá de Game of Thrones, curiosamente utilizan el mismo tipo de editamento en otro color, pero eso es sólo señalar cómo era, cómo hay una continuidad, pero el objeto de esta plática solamente es una metáfora para ver cómo en ciertas cuestiones había remanentes medievales, pero había más que en la vestimenta. En realidad esta área que vemos de las provincias internas de Oriente, lo que es Valle a Texas, el Nuevo Santander, actual Tamaulipas, el Nuevo Reino de León y Coahuila, bueno, el núcleo de esta investigación se centra en estas provincias, provincias de la época colonial, ahorita territorios o estados. pero ¿qué tienen en común? Vaya, tienen el mismo proceso de avance, de colonización y aquí nos centramos en algunas poblaciones que son lo que es San Miguel, que actualmente es Bustamante, Lampasos, Laredo y San Antonio, Texas, que en ese momento era San Antonio de Bajar, todos empezaron como poblados defensivos, donde había fuertes militares, soldados, había peligro de ataque de tribus e indígenas nómadas y van a ser poblaciones de frontera que, debido a las condiciones de la región, van a seguir con el mismo sistema hay una continuidad desde el medievo, pero ahorita vamos a explicar todo ese proceso. Bueno, ¿cómo empieza? Ahora me faltaba, me falta explicarles un poco el desarrollo del etos del medievo español, pues vaya, España fue, bueno, lo que es la península ibérica, porque España no existía como tal, en el año 711 fue invadida por un ejército musulmán procedente de África del Norte y eso iba a transformar España, después iba a haber un conflicto entre algunos reinos cristianos, que a lo largo de ocho siglos iban a terminar logrando expulsar la presencia musulmana, ese periodo algunos historiadores lo conocen como reconquista, pero habla de una convivencia de ocho siglos que estuvo marcada por cuestiones de guerra, iba a tener una configuración diferente esta región del resto de Europa, particularmente uno de los reinos de la península ibérica, que era Castilla, donde debido a esta condición de guerra, Castilla era una sociedad en cierta manera abierta, donde pues no se estaban confinados estáticamente en castas o clases sociales, en realidad cualquier persona podía ascender socialmente a través de la acción militar, cualquier hombre podía retornar del combate con botín de guerra, como esclavos, bienes, caballos y otros animales, un cautivo, una armadura o ganado en general representaban una forma de aumentar el peculio y la categoría social de un hombre y aunque el rey tenía algunas tropas permanentes, estos era el núcleo de las fuerzas castellanas. Y en relación… bueno, esta herencia cultural hizo que la sociedad castellana ibérica desarrollara un sistema de colonización y conquista para zonas de frontera en la península que fue utilizado y perfeccionado durante los siglos que duró la reconquista. En esencia, este sistema se basaba en los individuos más que en el Estado, para decirlo con palabras contemporáneas y la posibilidad de obtener ganancias. En aquel entonces, ese era el motor de guerra, nadie ayudaba a su señor a hacer conquistas territoriales y no iban asociadas con ganancias para el capitán, sus soldados y ves nada que lo acompañaba. De ahí surgen figuras como caudillos y adelantados. La participación de la guerra fue una forma de movilidad social por excelencia, a la vez que servía para obtener derechos políticos. Se utilizaba para incorporar y asimilar otras poblaciones, algunas veces de diferentes entidades, con el esquema de alianzas y cuando la reconquista acabó en 1492, se inició un proceso de unificación en España a través de un Estado centralizado. Por lo tanto, la necesidad de tener gente permanente armada desaparece. En ese entonces habían llegado Fernando de Aragón e Isabel de Castilla tratando de ser un Estado fuerte y centralizado y empiezan a quitar este tipo de privilegios. El problema es que la mayoría de los pobladores seguían con esta inercia y si en la península ibérica ya no había forma de reproducir este sistema, lo iban a buscar en otras regiones, en África del Norte, en Italia, donde hubiese guerra, pero principalmente esto se iba a reproducir en América. Y esto pasa precisamente cuando Cortés llega a invadir el Imperio Mexica por ahí de 1519, precisamente es un ejército privado, nadie lo… el reino lo financió, espera obtener ganancias de algún tipo, sí es exitoso y esto es la base de la conquista de México, además un gran detalle es que por sí mismo 500 extremeños no hubieran podido tomar una ciudad de medio millón de habitantes, lo que hizo fue la gran cantidad de aliados indígenas que tenían, como los tlaxcaltecas, otomís y otros grupos, pero precisamente este sistema de alianzas fuera muy utilizado en la España medieval. Y finalmente es muy exitoso porque logra hacerse del centro del Imperio Mexica y controlar toda la zona del Valle de México. El problema de esto es que también era una región muy rica y que la corona española pronto quiso incorporar, por lo mismo tampoco quería tener conquistadores ahí actuando como señores feudales, incluso hubo algunas rebeliones más tarde del hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés. En Sudamérica se da incluso un problema más grave donde algunos conquistadores se rebelan en el virreinato del Perú y tratan de ser un virreinato independiente, entonces la corona obviamente no va a permitir este sistema en un lugar que además es rico en recursos naturales y principalmente en metales preciosos. Pero esto iba a cambiar porque en 1545 se descubren grandes yacimientos de plata al norte de 400 kilómetros al norte de la Ciudad de México por ahí en un cerro que decían que tenía forma de bufa en Zacatecas y la mayor parte de esta región está habitada por indígenas con otra cosmovisión y sistema de vida. Los españoles les apodaban, usaron el nombre que manejaban los mexicas para esta región que eran los chichimecas y en realidad eran tribus seminómadas con una cultura poco centralizada que en su mayor parte eran guerreros que podían vivir del terreno comiendo cosas que hubieran matado a la mayoría de la gente, lagartijas o nopales, etcétera. Por lo mismo era muy difícil de controlarlos. En esta imagen, en este mapa de esta época aquí se empieza a ver esta nueva frontera, esto es la nueva Galicia al norte, pues aquí se ven algunas imágenes de los indios bárbaros como los imaginan o los dibujan porque tampoco eran tan bárbaros como decían los españoles, la cosa es que precisamente debido a este sistema de guerra de guerrillas prácticamente de baja intensidad, de repente el contexto vuelve a ser el mismo que el que había vivido entre la frontera castellano-mora en Andalucía en el siglo XV, ¿verdad? Y los, incluso los mismos españoles dicen es que estos indios pelean con las mismas técnicas que hacían los moros y por la misma situación los españoles empiezan a revivir el mismo tipo de estrategias que se usaban en esta parte de la guerra, ¿verdad? Entonces, principalmente era autofinanciada y cómo había que autofinanciar era mediante la obtención de ganancias, cómo se obtenían ganancias, una de las formas de obtener ganancias era esclavizar indígenas precisamente para después poderlos vender como esclavos en las minas de plata en Zacatecas o San Luis. La otra cuestión es que se establece un sistema de alianzas también con algunas tribus que se tratan de incorporar, de cristianizar, se empiezan a meter misioneros pero es una guerra que sale demasiado costosa, ¿verdad? Incluso en un conflicto, no exactamente en la guerra de Chichimeca pero en una guerra de dos años anterior también con tribus similares en la guerra del Mixtón, es donde pierde la vida Pedro de Alvarado, el famoso conquistador español que acompañó a Cortés en la noche triste, se supone que es una representación de él. Y además, bueno, la cuestión de las técnicas de Pisa y Cor, principalmente los chichimecas iban armados con arcos, arcos largos y hay crónicas de la época donde dicen que llegan a penetrar pues algunas armaduras, ¿verdad? Entonces, era una guerra difícil de ganar, no es que imposible pero por lo mismo la corona se va viendo forzada a hacer estas estrategias que había hecho en la época medieval precisamente para hacerla autofinanciada, para también ir incorporando otras poblaciones así como habían hecho con algunas poblaciones mudéjares, es decir, árabes y principalmente va a ser el uso de presidios que son fuertes que se van construyendo alrededor de las rutas de comunicación donde podían vaya establecer, asegurarlos, ¿verdad? Esto también empezó desde la época medieval en Castilla, en otras regiones de frontera del Imperio Español se utilizaron como África del Norte, incluso en Italia, los primos hermanos de los castellanos, los portugueses también tenían sus paraecidios por ejemplo en Asia y en las costas africanas y había pues diferentes, la más común era un fortín de adobe y había otros como torriones un poco más grandes, incluso hay uno muy parecido a estos en Lampazos, Candela en Mesa de Catujanos, probablemente existe porque la única forma de llegar arriba es aparte de llegar en camioneta y subir una excursión de una hora y después ya estando arriba en esa meseta es una hora a caballo, es imposible de llegar pero sigue existiendo un lugar así, es una arquitectura que existe en el noreste. Bueno, en cuanto a la otra cuestión es la guerra chichimeca acaba aproximadamente en 1600 donde se pacifica la región principalmente porque se logran incorporar y hacer las paces con los grupos indígenas pero este tipo de estrategias iban a seguir usándose en todo el norte en la conquista y esto lo vamos a observar cuando llegan principalmente al noreste a los distintos personajes que van llegando por ejemplo Luis Carvajal y de la cueva Diego de Montamayor Alberto del Canto Martín de Zavala Alonso de León y hasta incluso en el siglo XVIII José de Escandón todos estos casos sirven para ilustrar cómo desde el inicio la colonización del noreste estuvo basada en arriesgadas operaciones de capital privado de la misma forma que había sido realizada en la conquista de Tenochtitlan y la expansión del poderío español en el Caribe y en las Islas Canarias durante el siglo XV el primero de ellos bueno Luis Carvajal obtuvo las capitulaciones del rey para conquistar colonizar poblar y pacificar el nuevo reino de León en 1579 y se incluía en este documento partes de Coahuila Nuevo León y Tamaulipas era un portugués realmente originario de Mogadouro que hizo una fortuna como cazador de esclavos en África y llegó a la Nueva España alrededor de 1568 supo volverse moverse en la política obtuvo fue alcalde en Tampico en la provincia de en ese entonces Pánuco obtuvo permiso para traer familias y en realidad lo que se dedicaba él era para la cacería de indios para venderlos como esclavos en las áreas mineras de Zacatecas y San Luis a pesar de que la corona lo había prohibido y además tuvo problemas con la corona española lo que le causó serios problemas y finalmente fue acusado de judaizante y fue encarcelado y murió en prisión pero este es un ejemplo de esa cuestión que viene desde el medievo el tipo de personajes que buscan expanderse en la conquista obtener ganancias el Cid Campeador Hernán Cortés y en este caso Luis Carvajal y de la cueva el otro caso es Diego de Montemayor que también había sido otro colonizador que llegó a esta zona también se dedicó a la cuestión de la esclavitud indígena y bueno durante su gobernatura se empezó la la cuestión de la construcción de redes familiares por medio de alianzas matrimoniales que formó una estructura política militar que iba a permanecer en pie Martín de Zavala llega es otro gobernador que llegó a la gubernatura del nuevo reino de León de 1626 a 1664 hijo de una familia zacatecana también obtuvo capitulaciones para pacificar y poblar el reino heredar el título de gobernador y principalmente pacificar la región pero en realidad él pudo hacer esto porque era hijo de una familia muy rica de zacatecas y la corona no invirtió absolutamente nada pero se vuelve a repetir el mismo patrón pero por lo mismo intentaba recuperar digamos la inversión con lo poco que había una de esas cuestiones era el uso de la ganadería transhumante y continuamos con las cacerías de esclavos indígenas también está el caso de Alonso de León que posteriormente es un personaje que se que se va introduciendo en la política su hijo Alonso de León el mozo también alcanzaría niveles de influencia y había nacido en Cadereyta en el nuevo reino de León fue gobernador del reino de León en 1683 y en 1690 inició varias expediciones para colonizar el territorio de Texas finalmente el último personaje de este tipo que voy a mencionar es José Escandón que es bastante tardío José Escandón es el fundador de Nuevo Santander lo que es actualmente Tamaulipas y en realidad él era pues no tenía mucho que ver en el en pleno siglo XVIII la colonización del Nuevo Santander es bastante tardía es a mediados del siglo XVIII y él él era del País Vasco y había emigrado a América y había llegado a los 15 años a Yucatán pero es muy interesante que haya llegado a Yucatán porque en ese momento Yucatán todavía durante la mayor parte del siglo XVII era una zona de frontera donde no habían podido someter a la mayoría de las poblaciones indígenas de la etnia maya y se conectaban con la zona del Petén en Guatemala y era imposible de someterlos incluso los españoles desarrollaban el mismo tipo de estrategias que habían hecho en la frontera norte como el uso de presidios de este tipo de cosas y finalmente el gobernador de Yucatán Martín de Urzúa y Arismendi pudo someter la base a estos indígenas pero muy interesante que en pleno siglo XVIII quiere obtener el título de adelantado y que los indígenas le pagasen tributo tal y como si hubiera sido un conquistador del siglo XVI y bueno pero esa es la escuela militar de Escandón que empieza su carrera en los encomenderos de Mérida y después en Querétaro se va involucrando y le obtiene digamos el permiso para pacificar que era un eufemismo para someter la región de la Sierra Gorda la región de la Sierra Gorda es una zona que está entre Querétaro Hidalgo Guanajuato y es una zona montañosa de terreno difícil casi inaccesible que realmente era una frontera interior porque los españoles no habían podido conquistarla pero él finalmente puede hacerlo precisamente porque pone en práctica las estrategias que había aprendido en Yucatán posteriormente obtiene el permiso para lo que le llaman la pacificación del seno mexicano o Nuevo Santander y es muy interesante porque el término pacificación era un término que habían surgido en las leyes de Indias que venían desde 1542 y que habían sido incluso bueno 1573 pero esa ley era de 1542 y precisamente porque Carlos V no quería en pleno siglo XVI querer que se volvieran a ser señorías feudales en esta región o en cualquier región de América pero el hecho de que en pleno siglo XVIII intenten ponerle una limitación quiere decir que continúan ciertas actitudes en la región incluso en el borrador original del proyecto que es Candon mención en Nuevo Santander menciona la palabra la conquista de esta región y así bueno todo esto viene a cuento porque es un proyecto de expansión territorial basado en capital privado que es prácticamente una estructura de conquista que venía desde la época medieval y bueno este fenómeno de liderazgo político y militar no sólo se reproduce a nivel gobernador también se reproduce a nivel local con los alcaldes de cada población todos los alcaldes eran también capitán de esa guerra organizaban la defensa de la región y van obteniendo esta formación de obtener también recursos uno de esos casos es el fundador de Laredo que es Tomás Sánchez Tomás Sánchez era originario de Monterrey también hijo de bueno descendiente de una familia de encomenderos y cazadores de esclavos y en 1755 obtuvo el permiso para fundar la población de San Agustín de Laredo incluso mencionaba que había él se comprometía a asumir los costos de la población de fundarla y de llevar familias y trasladarlas exactamente igual que si hubiera sido el siglo XV o el siglo XVI y la cuestión es que así se van formando élites en las regiones una de estas familias prominentes es la familia Ramón que es que empezó con el capitán Diego Ramón que vivió de 1641 a 1724 y no existe mucha información de él sólo se sabe que había nacido en España y para 1703 tenía más de 37 años de servicio en el loreste de la Nueva España había residido en Boca de León en lo que hoy es Villa el Dama en San Miguel de Aguayo y Lampasos también había participado en expediciones a Coahuila y Texas y había sido amigo de Alonso de León en 1691 fungió como gobernador provisional de Coahuila y en 1699 participó en una expedición a Texas su hijo era el capitán Domingo Ramón que también se volvió un líder en la política y en las actividades militares su hermano era también un militar Joseph Ramón el nativo de Villaldama y su hijo Diego Ramón fue comandante del presidio de la Bahía en Texas que esta es una reproducción de este presidio y posteriormente fue teniente del presidio de San Antonio de Béjar el hermano de Diego e hijo de Domingo Antonio Ramón también fue militar y también estuvo en este presidio alistado y posteriormente este personaje es importante porque tendría un hijo que se llamó Juan Ignacio Ramón que empezó su carrera como soldado en la Bahía en Coahuila después alcanzó el grado de teniente después iba a volver al comandante de la guarnición de Lampasos acompañó a los visitadores españoles como Teodoro de Croa cuando vinieron también estuvo sirviendo en San Antonio y en Acodoches y posteriormente se iba a unir al levantamiento de Miguel Hidalgo pero estamos viendo como en una familia en varias generaciones todos son los alcaldes comandantes todo está interconectado y en realidad es un modo de vida de la frontera que tenían mucho y todos por ejemplo repetían en su hoja de servicios la frase que puse al principio incluso se decían algunos como descendientes de los primeros conquistadores de esta región ahora mencioné la palabra vecinos en el siglo hasta el siglo XIX el vecino no era como comúnmente vemos la persona que vive en la casa de al lado vecino era el habitante de un poblado pero era una categoría de ciudadanía que se utilizaba y había surgido también precisamente en la España medieval los habitantes de una región en las zonas de frontera se comprometían a la defensa del territorio de armarse de estar listos para cualquier eventualidad y a cambio obtenían derechos políticos como el voto como ciertos privilegios exenciones fiscales y así va surgiendo este tipo de proto ciudadanía que existe en la edad media que no se repite en ninguna otra parte de Europa posteriormente esto va evolucionando y con el tiempo obviamente ya para el siglo XVII pierde su componente militar porque precisamente en España ya no se necesitaban que hubiera gente armada permanentemente en estas regiones pero en América sobre todo con los conquistadores que llegan en la primera ola en el siglo XVI continúan con este sentido original de asociación de derechos políticos con comprometerse a la defensa y al servicio militar incluso no había una diferenciaciones raciales como después va a haber en épocas más avanzadas de la colonia por ejemplo Cortés llegó incluso a investir como caballeros a varios indígenas y a darles en la categoría de vecinos de igualdad después eso va a cambiar pero en la frontera norte esta categoría iba a funcionar de la misma forma era un requisito el servicio armado para seguir teniendo estas categorías y derechos políticos y esto lo vamos a observar en otras zonas de frontera en el imperio español como en lugares como Buenos Aires que también era una zona con un contexto parecido y además el problema es cómo la corona después va a querer erradicar esto sobre todo hay un caso muy famoso en San Antonio Texas donde los vecinos originales tienen un problema porque la corona está tratando de poblar la región y trae gente directamente de España en este caso trajo gente de las Islas Canarias de pleno siglo XVIII y empiezan a utilizar las categorías de ciudadanía que se utilizan en Europa que era más un registro poblacional y la cosa es que intentan obtener ventaja de estos privilegios para quedarse con las mejores tierras el acceso al agua etcétera y entonces hay un problema entre ambos grupos de pobladores pero es muy interesante porque los pobladores originales mencionan que siempre han participado en la defensa que siempre han derramado su sangre y que tienen un derecho debido a tienen derechos políticos debido a esta participación militar entonces hay un choque de la modernidad del siglo XVIII con resquicios medievales del siglo XVI y empieza esto a permear hasta que la corona decide intervenir en favor de los vecinos originales porque tampoco si se despoblaba esa región la perdían entonces la corona todavía en el siglo XVIII se ve obligada a utilizar este tipo de estrategias y bueno todavía incluso el sistema militar de esta época se basa totalmente así porque cada vecino en realidad era cada cabeza de familia que podía mantener hijos que participaran en la defensa poner caballos poner arcabuses rifles armaduras etcétera y registraban en las listas militares decían soy vecino de tal población tengo dos hijos mayores de 18 años cinco caballos diez arcabuses ocho adargas etcétera y varios sirvientes también que pueden participar en esto incluso hay mujeres que también apelan a la categoría de vecina haciendo esto y es interesante también porque se van incorporando poblaciones indígenas en este sistema principalmente los aliados de Cortés en un momento que eran los tlaxcaltecas también fueron utilizados en las expediciones al norte para tratar de que los grupos indígenas no fueran tan agresivos con ellos como habían sido con las poblaciones permanentemente españolas en ciertos momentos medio funciona pero lo interesante es que sí efectivamente los tlaxcaltecas empiezan a incorporar poblaciones indígenas pero en realidad esto también era parte de la estrategia española del sistema de alianzas y esto es muy claro por ejemplo en la población que mencioné hace tiempo de San Miguel que es Bustamante donde había una población tlaxcalteca pero también no había población de un grupo conocido como Alasapa donde se van integrando precisamente por el servicio militar y el peligro de otras la invasión de otros grupos indígenas también está la cuestión de que no solamente a veces no solamente eran grupos tlaxcaltecas también había poblados españoles donde incorporaban a grupos indígenas como fue Lampasos así como había pobladores españoles también en el acta de fundación había indígenas chichimecas de la zona y es muy interesante porque hacen revistas militares y aparece el grupo de los españoles armados como con el típico atuendo que mencioné hace rato pero también había indígenas chichimecas y muchos de ellos armados exactamente igual que los españoles a pesar de que la corona prohibía este tipo de cosas que incluso usaron armas de fuego pero demuestra como en la frontera este tipo de distinciones sociales y legalidades pues iban quedando de lado además y para 1790 pasa algo muy interesante empiezan a migrar otros grupos indígenas que no tienen nada que ver con los pobladores originales chichimecas pero ya vienen con cultura ecuestre montando a caballo y consiguiendo armas de fuego de contrabandistas franceses o ingleses en este caso los apaches verdad y los comanches y esto hace que las poblaciones indígenas originales y las poblaciones españolas se vayan fusionando esto vamos a verlo en el Lampasos donde en 1790 el alcalde promulgó un edicto donde ordenaba a todos los vecinos tener armas en buen estado y un caballo listo como siempre ha sido en esta población y quienes no puedan tener una escopeta deberán tener una lanza o un arco y 25 flechas o en su efecto una onda también continúa el documento diciendo que quien no participara iba a pagar cierto tipo de multas dependiendo de su nivel social pero en ningún momento hace una distinción entre españoles o indígenas habla de vecinos y en este sentido es como una población de frontera se va organizando en torno a la defensa de una estrategia que venía desde hace muchísimo tiempo antes ahora otra cuestión que hay que mencionar es la guerra como un negocio la mayoría de estas también peleaban porque era negocio porque se obtenían ganancias y está la cuestión principalmente de provocar guerra contra grupos indígenas para poder esclavizarlos obviamente esto hacía que los grupos indígenas se volvieran más hostiles y atacaran a los españoles y fuera una ola de violencia en espiral principalmente para ya no tanto para venderlos en las minas porque la corona lo había prohibido en este momento sino para esclavizarlos y que trabajaran en las haciendas esto pasa en muchísimas partes de esta región se calcula que sólo en la región del Valle del Pilón en 1720 había cerca de dos mil indígenas así de esta manera esclavizados lo cual dio a muchos abusos y también esta estrategia se continúa incluso en Texas posteriormente la corona logra que intenta disminuir este tipo de actitudes pero hasta 1774 hay registros de cacerías de esclavos en la región sobre todo en la parte de Tamaulipas y ya cuando la corona necesitaba la participación de estos pobladores en expediciones contra grupos hostiles peligrosos y la mayoría se negaba si no les dejaban decían en los documentos un eufemismo que era coger indios que en realidad era esclavizarlos la otra cuestión es que finalmente van accediendo si les permiten quedarse con el botín es decir lo que les quitaran los caballos sillas de montar o cualquier otro objeto pero es el mismo concepto de la guerra como negocio y bueno y la última parte ya para cerrar la última sección es el uso de cuestiones culturales que a lo mejor no estas imágenes son de otras regiones o de otros lugares que no hay pero en realidad hablan del culto jacobeo es decir del Santiago el apóstol Santiago había sido una figura simbólica en la época de la reconquista española se supone que había sido enviado por Dios para hacer que los cristianos ganaran en las batallas y se le representaba siempre vestido sobre un caballo blanco con luz deslumbrante y que parecía en batallas en momentos críticos para salvarlos de los enemigos en algunos documentos por ejemplo de la conquista de México soldados de Cortés mencionaban que en batallas críticas contra los mexicas había ocasiones donde veían a Santiago obviamente ese es el sistema de creencias pero lo interesante es que toda esta cuestión se articula en torno a la figura de Santiago después se le conocía como Santiago Matamoros y después como Santiago Mata Indios y se desarrolla esta cuestión simbólica en toda América Latina pero es interesante porque no solo o sea también tenía una función militar práctica y es decir que cada 25 de julio que era el día de Santiago todos los poblados siempre en la edad media se juntaban a organizar un desfile militar a ver que todos los vecinos estuvieran correctamente armados que tuvieran todas sus defensas y esto por ejemplo en algunos lugares se sigue celebrando el día de Santiago pero no hay este componente militar también todas las poblaciones originales en la frontera chichimeca que llevaban el nombre de Santiago precisamente era porque eran regiones de guerra pero lo interesante es que después se va convirtiendo en una cuestión simbólica y solo una función religiosa pero en el nuevo reino de León incluso a finales del siglo 18 se siguen haciendo revistas militares en pleno 25 de julio el día de Santiago incluso los gobernadores de origen borbónico que se basaba en una especie de despotismo ilustrado decían esta tradición hay que continuarla porque es la única que hacen caso los pobladores de la región y además lleva muchos años practicándose pero es una cuestión que va a permanecer en la psique del noreste muchísimo tiempo bueno pues por mi parte es todo gracias no sé si quieran dar alguna pregunta muy bien vamos entonces a tener dos micrófonos hay uno por acá y yo voy a andar de aquel lado entonces tres preguntas ahí para ver quién quiere empezar para el doctor sí ahí vamos buenas noches quisiera preguntarle si tal vez nos pudiera hablar un poquito si hay algunos elementos que se puedan saber o decir acerca de cómo estas estructuras o estas formas de organización militar medievales hubieran podido ser tal vez trasladadas o traducidas a las formas de danza tradicional las formas de los capitanes de los generales de los soldados si hay algo pues no sé que podamos platicar al respecto bueno esa parte etnohistórica no en cuanto ese tipo de simbolismos pues no puedo decir mucho pero sí puedo decir que estas estructuras permanecen hasta incluso viene a entrar el siglo XIX porque cambia dejan de de hacer el culto a Santiago pero se hace el culto cívico a la bandera etcétera pero siempre desde la región y de los intereses regionales y por ejemplo así es como en regiones de frontera se pueden hacer casos ejércitos poderosos en el caso de la guerra de reforma de aquí salen gente criada en estas zonas por ejemplo Juan Suazua o el mismo Santiago Vidao que nació en 25 de julio el día de Santiago y que su padre era soldado de presidio interiorizan este tipo de cosas o si nos vamos a Chihuahua hay historiadores que incluso llegan que este fenómeno se repite hasta la revolución mexicana porque es la misma cultura el mismo tipo de soldados que va a traer por ejemplo Francisco Villa o en Sonora Álvaro Obregón entonces eso es lo que te podría decir pero de las danzas estas cuestiones o sea la mayor parte de la música tradicional popular de tambores y otras cosas en bandas pero de otro eran porque originalmente era la música que traían las bandas militares pero ya otro tipo de de sistema militar ya más del siglo XIX entonces no tendría tanto que ver con la parte medieval lo que sí a lo mejor es los mismos lo único que puedo decir es en cierta forma los corridos es una reproducción de los cantares medievales españoles épicos verdad desconozco si haya corridos del siglo XVII que perduren en esta zona pero ese podría ser un buen indicio la segunda pregunta buenas tardes disculpe con la situación de la esclavitud cuando sobre todo en el área de Texas en los últimos años de la corona española había comentado que habían abolido hasta cierto punto ese uso tenemos colonos anglosajones ya llegando a esta parte hubo la corona alguna prohibición claramente establecida para estos nuevos colonos o cómo se dio esa digamos choque de cultura la anglosajona y la hispánica bueno son dos cuestiones de esclavitud diferentes una cosa es la esclavitud indígena que la corona prohibía y otra cosa es que en 1819 llegó Stephen Austin a Texas buscando trasladarse con muchas familias precisamente porque estaba iniciándose el boom de producción algodonera en toda la región del sur de Estados Unidos estaban buscando tierras y precisamente esta economía algodonera se basaba en el tipo de esclavitud pero esclavitud de esclavos de origen africano la cual no estaba prohibida en la Nueva España y precisamente el comandante que le aprobó esto era Nicolás de Arredondo y aprobó esa medida pero después México se independiza porque eso fue en 1819 pero él tenía la patente se trasladan colonos y ahí como reglas de excepción en algunos lados la esclavitud es válida en otros no finalmente se van decidiendo que no y esto pero ya para cuando se deciden que no había 30 mil colonos anglosajones con el doble de esclavos y sólo había 3 mil pobladores de origen hispano entonces fue una de las razones por las que se perdió esa región pero eso no tiene nada que ver con esto buenas noches felicidades por la conferencia en primer lugar doctor no sé si en lo que ha estudiado haya notado en la literatura ciertos ideales caballerescos no sé en las crónicas de Alonso de León que se parezcan a escritos medievales en cuanto a la forma de redactar en cuanto a la forma de escribir pues todos están siempre tratando de imitar a la Madis de Gaula que la Madis de Gaula es la novela de caballería española de esa época que es incluso Cervantes la utiliza para basarse en cuestiones del Quijote verdad habla de cuestiones míticas verdad y Alonso menciona que se dieron cuenta que Dios estaba presente porque una espada se puso muy caliente y no podían agarrarla y que hay presagios lo hablan como si fueran aventuras verdad a lo mejor con otra narrativa no tanto más de informar pero permanece subyacente este tipo de legitimar sus acciones a través de engrandecerla y es lo mismo que por ejemplo en ese sentido Cortés hace en sus cartas de relación o Bernal Díaz del Castillo hace una historia de la verdadera la conquista de la nueva España verdad y eso va a seguir verdad pero menciona también como para ellos era no era hombre quien hubiera hecho enfrentado a los indios verdad ese signo de valentía ese tipo de cosas que se va reproduciendo ese etus verdad que intentan readaptar a las condiciones locales Luis por acá tenemos una pregunta luego regresamos y terminaremos con la última pregunta ahí si muy buenas noches este viendo la la cuestión de las relaciones de poder tan antiguas que que influencia de estas costumbres medievales han han influido dentro de la formación de la de las grandes familias pudiantes de la región bueno esto en realidad surgen familias en este periodo pero el componente así que yo me manejo la cuestión militar va desapareciendo y desaparece cuando ya no hay necesidad de de pelear cuando se pacifica la frontera cuando llega Bernardo Reyes trae el ferrocarril y se puede pacificar la región verdad y ya habían matado a todos los indígenas además porque Nuevo León y Tamaulipas son los únicos estados de México donde no hay población indígena original porque fue exterminada en ese sentido pues se enmarcan dentro de la lógica del porfiriato que era dedícate a hacer dinero y no te metes en política y habían obtenido las ventajas de que la frontera se había pero la frontera ya no como espacio sino frontera política con Estados Unidos estaba cerca y permitía un gran desarrollo comercial pero esa es otra historia completamente diferente tenemos la última pregunta aquí a la izquierda nuestra izquierda buenas noches gracias doctor por su muy interesante conferencia y no sé si nos podría hablar un poquito sobre la relación que hubo entre las reformas borbónicas y me imagino que este legado medieval era muy fuerte en esta zona cuál fue la resistencia si es que la hubo a las reformas borbónicas pues si hubo resistencia sobre todo porque los borbones veían esto como una zona de vital importancia para el imperio sobre todo porque también se estaban expandiendo los franceses y tenían una colonia en Nueva Orleans bueno en Luisiana y también las colonias inglesas y eran los productos de poder y por ejemplo ya desde la época borbónica se temía la pérdida de Texas de hecho en 1790 mandan a quien después hubiera sido el militar por excelencia de la independencia del realista ¿verdad? Callehan a reformar el sistema militar y por ejemplo es la primera vez que se empieza a enlistar a gente a la fuerza y mandarla a otras regiones en este caso hay registros de pobladores de Tamaulipas y de el nuevo reino de León que eran mandados a Texas u otras regiones para defenderlas pero aparte sin este tipo de derechos políticos con castigos físicos más como si fuera un ejército moderno y a la vez existen las mismas estructuras tradicionales de defensa que van a chocar y por ejemplo los militares europeos que llegaban a la región terminaban peleándose con los militares nativos que aparte eran dueños eran la élite en este caso con Juan Ignacio Ramón Calleja tuvo pleitazos ya a finales del siglo XVIII principios del XIX decía que era un militar sin talento que lo único que sabía hacer era perseguir indios pero claro perseguir indios también en esa época tenía su chiste pero sí hay muchísimas roces digamos entre las estructuras tradicionales de poder político militar y lo que los borbones quieren imponer Luis nada más tengo una última pregunta habrá quizás un par de recomendaciones bibliográficas que nos podrías hacer ahí para profundizar un poquito más el tema pues realmente no hay algo así publicado sobre la cuestión este tema estamos viendo a ver si sale pronto algo pero para una cuestión de las relaciones político-militares un poco en la región a lo mejor podrían leer el libro de Luis Medina Peña de los bárbaros del norte donde habla de todo esto bueno buena recomendación gracias Luis bueno vamos a hacer esta conferencia entregando un reconocimiento al doctor Luis Alberto García García por esta conferencia la herencia medieval en la conquista del noreste muchas gracias Luis aplausos